No, no vine a hacer mucho análisis todavía, solamente a conocer un poquito a mi grupo, los jugadores que no conozco, tengo referencia ya de todos, así que solamente venía a observarlos y el análisis lo haré ya teniendo más horas de trabajo, horas de entrenamiento, ya conociendo a los muchachos. Bueno, mi idea sí es quizá tratar de buscar un equipo con un poquito más de tenencia de pelota, no sé si realmente lo hizo en el torneo o no, por eso te decía, tratar de hacer un equipo más equilibrado a la hora de atacar y defender, seguramente lo darán los refuerzos y las horas de trabajo. El equipo terminó con una cuota de puntos muy baja, pero bueno, es el reto, es lo importante, en el fútbol siempre hay que pensar que se puede, me parece que por lo visto y por lo escuchado tenemos buenos jugadores en el equipo, tenemos refuerzos que pueden venir a ayudarnos y podemos salir de la situación, creo que se puede y tengo mucha confianza en eso. Tenemos tres refuerzos ya contratados, que ya están firmados y todo, y después, bueno, esperar los otros tres que seguramente lo definiremos entre lunes y martes. Él solo maneja la directiva, yo lo único que puedo ya decir es Marcelo Mesías, es un central que traigo yo de El Salvador y el resto son chicos de Evo, los otros cinco refuerzos son chicos de acá, de Guatemala. Profesor, ¿qué conoce usted de este torneo guatemalteco? ¿Qué sabe usted de qué tipo de torneo es? Conoco bastante, tengo en el medio muchos años, yo desde el año 98 vine a Guatemala, a Centroamérica, jugué acá, entonces tengo el conocimiento, por intermedio de amigos tenemos, tengo ya hecho un análisis de cada equipo, un análisis de cada jugador de mi equipo, tengo conocimiento de varios jugadores que han jugado todavía cuando yo estaba acá, acá en la etapa hoy, así que en general no es un fútbol tan diferente al salvadoreño de por ahí, estuve en los últimos años. Profesor, ¿su desempeño como estratega? ¿Nos podrías contar un poquito de ello? ¿Cuándo inició? Sí, como técnico empecé, tengo tres años y medio nada más de trabajar, yo me retiré de jugar hace poco tiempo, de ahí agarré el Atlético Marte en El Salvador, en segunda división fui mi primer torneo, salimos campeones el primero, salimos el segundo, después agarré Luis Ángel Firpo en equipo grande, hasta dirigir este último torneo. ¿Cómo toma este, o sea, cuál fue el motivo, o qué lo llevó a tomar este tipo de decisión de venir a dirigir a la etapa, tomando en cuenta la situación en la que está en el club, ¿no? Sí, más que nada la propuesta de volver a Guatemala, siempre tenía la inquietud de volver, tengo muchos amigos, viví mucho tiempo, mi familia es acá, mi esposa, mi hija, así que realmente tenía ganas de volver y bueno, se da la posibilidad y ahora con mucho entusiasmo intentando sacar adelante este equipo.